Nos vamos a Venus, a la misióncita... Joder, solo dan un tanto, tío. Es que ni en la última, tío, ni en la última dan algo bueno. Hay que probar lo de Osiris, tío. Nuevas órdenes de la reina. Quiere a Escolas Viva. Yo debo obediencia a la reina, por supuesto. Esto lo hace todo un poco más difícil. Nada más. Serás la punta de la lanza. Ven aquí abajo, encuéntralo y apunta bien. Estaré cerca con un grupo de captura de los cuervos del Príncipe Aldren. El equipo y yo nos hemos asentado en un cañón a pocos kilómetros de la ciudadela. Cuando lo encuentres, estaremos listos. Ahora creo que vamos abajo, ¿no? Esa es la punta. Ahí, sube el hijo. Luis, ¿qué te alcanzo? Quiere ir. Ahí hay tres ejércitos. Entonces intentó conquistar otras casas de los caídos y falló. Se trata de la hora de las armas. ¡Ole! ¡Hijo puta! ¡Hijo de...! Es un guardo, tío. ¡Hijo puto! ¡Pero qué! ¡Oh, qué tristeza que es esto! ¡El armamento no podría definir esta batalla! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que me atropelláis, tío. ¿Me atropelláis? Pero eso... Habíamos dicho una carrera legal, tío. Nada de atropellar. No estoy segura de qué persigue, pero tengo pistas sobre esa señal. Está allí arriba, en lo alto de la torre. Ya puedes ir escalando, guardiana. Fuerte distorsión gravitacional en tu posición. ¡Una olla! ¡Bueno! ¡Ostia, ostia, 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 ostia! ¡Luis, levanta! ¡Venga, coño! ¡Cuidado que te pegas con la espada! ¡Va, comete! ¡Están todos con ustedes ahí, eh! ¡Va, tía, no va, tía! ¡Jú, jú, jú! ¡Muerte! ¡Ve, tía, tía, tía! ¡Mierda, tía, 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 tía! ¡Muerte! ¡Joder! Eso es una pasada, es super grande Hay que subir, ¿no? Venga Luis, tú primero ¿Por qué no? Fui escriba de la casa del jurídico Estuve junto a Escolas durante gran parte de las guerras del arrecife Ahora estoy junto a ti Y esto ha cambiado esto Y esto no está ¿Quién? Supongo Ah, bueno El queche de Escolas Ha llegado la hora, guardiana Venga, con dos pares Luis, tú primero, ¿no? Que tú eres el que... Ah, que hostia Estoy golpeándote con... A ver, ¿ahí llegamos allí? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me...? ¿Qué pasó ahí? Alguien me tocó Alguien... Alguien me empujó, cabrones ¿Quién me empujó? Alguien me empujó, tío, ¿será ese? ¿Me apuntas? Tienes el descaro de apuntarme después de empujarme Fuiste tú, fuiste tú viejo. ¿De aquí llego? Ah, menos mal. Guarras, lo empujaste. Tú y yo lo sabemos, eh. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aquí, aquí. No, no está aquí, escondido en la esquina. Aquí hay tres también. El otro te lo has dejado atrás. Una panzana. Espérate que me venga yo de Luis por haberme empujado. Eso lo tiene merecido. Venga, por un poco de tu parte. Coño, ala, ahí te quedas. Guardián abatido. No, 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 no. Mata a una escoria de esta ¡Ostras! Hay dos ojos aquí, ¿eh? Sí, hay dos cosetes ¡Ah! ¡Inmunes! ¡Qué feo, tío! ¡Inmunes! 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 Otras, que viene el tío, ¿eh? ¡Ostras! 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 Dijo... Os arrebate el don de la libertad Los secretos espaciotemporales La casa de los lobos Será eterna No tiene a donde huir ¡Acaba con él! ¿Me cago en la polla? Puede que sea... ¡No! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Me caí! Otra vez Ahora te suicidas ¿Yo puedo resucitar? ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya por Dios! ¡No! ¡Si vamos a llegar a donde Luis! ¡Ya verás! En serio, a este paso lo curamos ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡Yo lo parto! ¡Yo lo parto! ¿Murió? ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡Hola! ¡Engrama! ¡Ufía! ¡Madre mía! ¡Premio! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! ¡A culatazo! extraviada, lejos de su viajero. Ahora compruebo que estaba equivocada. Acepta mi gratitud y la promesa de una recompensa a tu medida. Petra, tráeme a Escolas. Captura confirmada. Casi siento pena por Escolas. Las conversaciones con la reina pueden ser muy duras. Bueno, te espero en el arrecife para darte tu recompensa. La espero con ansias. ¿Podemos esperar que sea una tijereta a la recompensa? ¿Qué opinas? Puede ser, puede ser. Petra, una cacería magnífica. Así da pena que se haya acabado. Gracias, guardiana. Su keel está encadenado y yo estoy deseando volver a la batalla. La reina y sus insomnios están en deuda contigo. No tengo espacio, pero bueno. Por el arrecife. Hay que hablar con Varys también. Ah, una llave. Vale, ya tengo sin duda. Vale, la llave. Respecto al keel de los keels. Guay. Femia. Hecha. sandbox. feu. Estarde.